Desde el cielo, no, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste un nomás Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo trueno si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada más Posible, es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo cruino Si no estás Imposible, es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado a tu amor Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo cruino Si no estás Que me has hecho Donde estoy Se me aparecen Mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero Ver tu otra mitad Alejarme de esta ciudad Y contagiarme De tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada más Posible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Y no vas de frente Es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos Sin sentido Me arrebatan Tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Si no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado a tu amor A tu amor A tu amor Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Si no estás Que me has hecho Dónde estoy Y se me aparecen Mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero Ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme De tu forma de pensar Miro al cielo Al recordar Me doy cuenta Otra vez más Que no hay momento Que pase Sin dejarte De pensar Esta distancia No es normal Ya me he cansado De esperar Dos billetes Para amarte No quiero ver nada Posible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos Sin sentido Me arrebatan Tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé A dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste Uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo cruenos Y no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Maldita Sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor No, no, no No, no Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Desde el cielo No, 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 no Que no sé A dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste Uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Y no estás Que me has hecho Donde estoy Y se me aparecen Mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero Ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme De tu forma De pensar Miro al cielo Al recordar Me doy cuenta Otra vez más Que no hay momento Que pase Sin dejarte De pensar Esta distancia No es normal Ya me he cansado De esperar Dos billetes Para amarte No quiero ver nada Posible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Que me has hecho Donde estoy Y no vas de frente Es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo La razón Cien complejos Sin sentido Me arrebatan Tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé A dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste Uno más Y odio Cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo Treno Si no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita Sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no No, no, no Ya, na, na Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste Uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero ver tu tramitar Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada más Posible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo otro y no Si no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Y dónde estás Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo otro y no Si no estás Que me has hecho Dónde estoy Y se me aparecen Mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero Ver tu tramitada Alejarme De esta ciudad Y contagiarme De tu forma De pensar Miro al cielo Al recordar Me doy cuenta Otra vez más Que no hay momento Que pase Sin dejarte De pensar Esta distancia No es normal Ya me he cansado De esperar Dos billetes Para amarte No quiero ver nada Posible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quien soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos Sin sentido Me arrebatan Tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé No sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste Uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo otro Y no Si no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quien soy Y dónde estás Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita Sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no Quiero Verte, verte, verte Que se acabe ya Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste Uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo otro Y no Si no estás Que me has hecho Donde estoy Y se me aparecen Mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero Ver tu tramitada Alejarme De esta ciudad Y contagiarme De tu forma De pensar Miro al cielo Al recordar Me doy cuenta Otra vez más Que no hay momento Que pase Sin dejarte De pensar Esta distancia No es normal Ya me he cansado De esperar Dos billetes Para amarte No quiero ver nada No es imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido Me olvido de quien soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Y no vas de frente Es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos Sin sentido Me arrebatan Tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Y no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quien soy ¿Y dónde estás? La verdad es que Llevan mil noches Maldita Sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor No, no, no Quiero No, no, no Quiero How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls Inside What's wrong with my mind I can see anything I'm blind When I look at myself I see you nothing good I see all the flames Verte, 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 verte Que se acabe ya Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no es tal Que me has hecho Donde estoy Y se me aparecen Mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero Ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme De tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada más Posible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Y no vas de frente Es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos Sin sentido Me arrebatan Tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno Si no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no no No, 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 no No, 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 no Quiero verte, 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 que se acabe ya Desde el cielo, no, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada No quiero ver nada